Mujeres que inspiran al nuevo Ecuador Ser mujer nunca ha sido fácil. La dirección hacia la equidad de género sigue siendo larga. Pero una vez que puedas expresarte, puedes decirle al mundo lo que quieres de él. Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que te lleve a otros a unirse a ti. Soy libre, soy mujer. Mi esencia es seguir adelante. Levanto mi voz para las que no tienen voz. Sé la heroína de tu vida, no la víctima. Levanto mi voz para las que no tienen voz.